El mejor momento biológico vendría a ser más o menos a las 5 de la tarde porque ahí es cuando el cuerpo termina alcanzando la mayor eficiencia cardiovascular y fuerza fácil muscular y el peor vendría a ser, no sé, tipo 3, 4 de la mañana cuando estás recién levantado que no hay nada en tu cuerpo, en tu biología, que te esté preparando para moverte o hacer actividad física pero de vuelta, todos tenemos distintos horarios, tenemos distintos subidones de energía hay gente que la mañana está hiperactiva y otros todo lo contrario así que mi recomendación personal es que entrenes cuando más manija con más energía se estés para entrenar porque ahí es donde más provecho le vas a sacar en el entrenamiento después obviamente tener en cuenta tu vida porque quizás tenés que laburar a las 3 de la tarde y ese es tu mejor horario te la vas a tener que bancar y vas a tener que buscar tu segundo mejor horario así que eso, tener en cuenta y así ir haciendo que pase prensito 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 prensito